Vamos a ver este videito amigos, los penales del título Argentina campeón del mundo, estos de Pablo Girald Amigos, acá tienen el canal obviamente si lo están viendo desde Youtube, abajo en la descripción está el video en cuestión Vamos a verlo, videos emotivos, esto es un no parar, vamos a ver la emoción de Pablo Girald Narrando el partido, narrando la final, narrando imagino que los penales, el final del partido cuando salimos campeones Está todo bien así, vamos allá, let's go amigos Que sea lo que tenga que ser, va a patear su tercer final de partido Mbappé, arranca pateando Mbappé Arrancan los penales inglesas y señores, para ver quién es campeón del mundo En una final inolvidable, dramática Con esa tapada extraordinaria del Divo, una prórroga Y después, un cabellazo de Lautaro que estuvo cerca Y le va a pegar Mbappé, arranca los penales Va Mbappé, va contra el Divo Va Mbappé contra el Divo Mbappé Golden Mbappé Por poco, eh Por poco la taja del Divo esa Lo sabemos, lo sabemos todos Va Messi Le va a pegar Leo Y así va Messi Le va a pegar Messi Una francha de cero El primero de la Argentina, será Leo Para patear Va Messi Messi contra Lloris Lo hizo Mbappé Va Messi ahora Primer penal de Argentina Irá Leo Así va Messi Contra Lloris Va Leo Messi ¡Gol! Gol argentino de hoy con más Lo estuvo hasta el final 1-1 estará serio Vamos Familia Messi, vamos Viene Coman, eh Va Coman Contra Divo Va Coman Contra Divo Le va a pegar Coman Va Contra Divo Los penales Con fe Argentina Con fe Pero se va a morir Va Tomal Toma Ah, tapa Ah, tapa Tapa Divo Tapa Divo Tapa Divo Tapa Divo Tapa Divo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tapa Divo Tranquilo, tranquilo Tapa Divo Tapa Divo Le va a pegar Dibala Va Paulo Va Paulo La ansiedad y los nervios que maneja ahora mismo, bueno, en ese momento, Pablo Girald es una locura. Todos estábamos así, pero es que me está transmitiendo una... Su estado de ánimo me lo está transmitiendo a través de este vídeo, es una cosa de locos. Divo, bien con la más. Va Paulo, va Dibala. Vamos Paulito. Con fe, Argentina, con fe. Va Dibala. Me va a pegar Paulo. Va Dibala contra Luis. Va Paulo, va Dibala. Vamos Paulo. Dibala. ¡Gol! ¡Argentino! 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 Paulo Viejo, no más. Argentina, 2. Con el 1 a 1. Me hizo Dibala. 2 a 1. Y va Chomeny ahora. ¡Muchas fuerzas! 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 la fuerza de Ligu, va Chomini, Chomini afuera, 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 Vivo Vivo no más, Vivo Vivo no más, vamos Leandro, vamos Paredes, vamos Paredes, vamos Paredes, vamos Paredes, va Paredes, esperen que falte, esperen que falte, va Paredes, va Paredes, va Paredes, va Leandro, vamos, confía hasta el final, confía hasta el final siempre, Argentina de mi vida, de mi corazón, va Paredes, va Leandro, va Paredes, le va a pegar Leandro, contra Doris, va Paredes, Paredes, gol, un pasito más, un pasito más Argentina 3-1, Argentina 3-1, señoras y señores, ya Francia no tiene margen de error, ya Francia no tiene margen de error, Francia no tiene margen de error, tiene Colomarie, tiene Colomarie, señoras y señores, Francia no tiene margen de error, tiene Colomarie, cierra Francia, Argentina es campeón del mundo, cierra Francia, Argentina es campeón del mundo, o lo ataca el Divo. 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 Le va a pegar Colomarín. Le va a pegar Colomarín. Le va a pegar Colomarín. Va contra el Divo. Vamos Divo. Por la Copa del Mundo Divo. Por la Copa del Mundo Argentina. Gol de Colomarín. Gol de Colomarín. Fuerte en medio, vamos. Vamos Argentina. Al borde del llanto. Está al borde del llanto. Increíble. Dos para Francia. Ay Dios. Dos para Francia. Tres para Argentina. Se va a sufrir hasta el final. Vamos, vamos. Falta, falta, falta. Vení, vení. Bueno. Subimos corriendo del campo fuerte. Vamos. 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 Va Gonzalo. Gala Argentina. Tres a dos. Cuarto penal para Argentina. Cuarto penal para Argentina. Señoras y señores. Si convierte Gonzalo Montiel. Si convierte Gonzalo. Argentina será campeón del mundo. Va Montiel. Va Gonzalo. Va Montiel. Gol. 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 Campeón del mundo. Somos campeón del mundo. La puta madre. Somos campeón del mundo. Treinta y seis años. Treinta y seis años. Tuvimos que esperar. Para que el fútbol. No devuelva esta alegría tan grande. Gracias Argentina. Mi corazón. Gracias Messi. El fútbol. Leo. Te devolvió. Todo lo que le diste. El fútbol. Te devolvió. Todo lo que le diste. Todo. 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 Sos una leyenda. Naciste para lucharla. Naciste para pelearla Leo. Yo de Rosario. Te jugaste la vida. Te fuiste a España con tu viejo. Te dejaste todo. Y Argentina. Y Argentina hoy. Hoy Argentina estará más alto para vos. Porque sos una leyenda. Sos una leyenda Leo Messi. No vas a Argentina nunca. Hay que dejar de creer. Se lo dije siempre. Cuando dolía el corazón. Luego te dolía el alma. Porque no podía más. Pero hay que creer siempre. Hay que creer siempre. Hay que soñar siempre. Soñar la más linda del mundo. Somos campeones del mundo. Somos campeones del mundo. Y está bien. Y está bien. Porque lo merecemos. Sí Leo. Sí. Lo mereces Leo. Sí Leo. Toda la vida. Somos campeones del mundo. Después de 36 años. Dios mío. Gracias Dios. Gracias Dios por vivir tu momento único en la vida. Que amable. Imagina. 36 años. Y que todos los argentinos abrazados. Gracias Leo. Sos una leyenda. Sos una gran historia. El pueblo mundial y el mundo. El mundo te reconoce. Y la historia del pueblo mundial te reconoce. Leo Messi. Gracias. Gracias por el permiso tan grande muchachos. Somos campeones del mundo. 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 No. 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 Tremendo, completamente espectacular Pablo Giralt Emocionante Creo que Todos nos sentimos Identificados con él En ese momento, la mayoría de Argentina Lloró de felicidad Y espectacular Completamente espectacular El relato Y la emoción Poco más que decir Ya está todo dicho Ya me repetí muchas veces Y Tremendo, tremendo